En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti y por ende se recomienda discreción Empezamos con una madre desesperada, la cual está buscando a su hija llamada Sharon Vemos que Sharon está en un acantilado y está sonámbula Sharon mira hacia abajo y ve esto Y en el fondo hay una niña mirando a Sharon Cuando Sharon estaba a punto de saltar su madre llega corriendo y la agarra Cuando su madre la agarra, Sharon sigue dormida y está gritando A casa, a casa, Silent Hill Lo dice varias veces Tiempo después Rose estaba en el campo con su hija y su hija hizo este dibujo Le quedó muy bonito Ahora ya se van en el coche Muchísimo tiempo más adelante llegan a una gasolinería Ahí Rose ve el dibujo de nuevo de su hija Pero el dibujo cambió, ahora se ve más perturbador Su hija se despierta y Rose le pregunta que por qué lo cambió Y su hija le dice que no, que ya no lo hizo Su hija se altera y empieza a preguntarle a la madre que quién hizo el dibujo A lo lejos hay una oficial escuchándolos Rose va a la tienda de la gasolinería y deja a su hija en el auto Mientras está pagando la gasolina Rose le pregunta a la cajera que cómo puede llegar a Silent Hill Y ella le responde que para qué quiere ir allá La cajera solo le dice a Rose que ya no hay camino para ir a ese lugar Rose sale de la gasolinería y habla con su pareja Aquí nos damos cuenta de que la niña es adoptada Y viene de Silent Hill Según la información que le dieron los de la adopción Dicen que la niña viene de Virginia del Norte Y Silent Hill queda allá, por eso Rose quiere ir a ese lugar Chris le dice a Rose y leyó la información de ese lugar Y ella dice que sí Resulta que Chris antes investigó Y se dio cuenta de que ese lugar en internet aparecía como un lugar fantasma Al volver a su carro la oficial se queda viendo a Rose de una forma extraña Cuando Rose arranca la oficial anota la placa Cuando llevaba un buen rato conduciendo Rose Se da cuenta de que la oficial la está siguiendo Y enciende las alarmas para que Rose pare Rose se detiene, pero ve un letrero que dice hacia dónde está Silent Hill Así que acelera a fondo dejando al oficial atrás Se lleva un buen rato conduciendo a alta velocidad Mientras la oficial la persigue En cierto punto del camino la radio del coche empieza a fallar Rose intenta apagar la radio porque está sonando demasiado fuerte y muy feo Pero mientras lo intenta apagar ve que alguien se la atraviesa en la carretera Intenta esquivar a esa persona, pero termina chocándose Cuando despierta se da cuenta de que es de día Y está en un lugar muy nublado Mira hacia el lado y su hija ya no está en el coche Sale desesperada a buscarla Ella coge uno de los copitos que están cayendo Pero se da cuenta de que está cayendo ceniza del cielo Confirmamos que está en Silent Hill Pues encuentra un letrero que le da la bienvenida Después de estar buscando a su hija durante un buen rato Ella a lo lejos ve una niña corriendo y empieza a perseguirla Mientras grita el nombre de su hija Mientras baja por unas escaleras por las cuales se supone que se metió Sharon Unas sirenas muy fuertes empiezan a sonar Mientras suenan, todo el lugar se va haciendo más y más oscuro Mientras va alumbrándose con un encendedor Está caminando por un lugar lleno de rejas Y se encuentra con un pedazo de plástico que al parecer tiene sangre Ahí ve a su hija y empieza a perseguirla de nuevo Después de estar corriendo un buen rato Se encuentra con un montón de tripas en el suelo Mira hacia arriba y ve una persona atada con cables de púa Y le hacen falta las piernas Esa persona sigue viva Detrás de ella se va acercando algo Ese algo empieza a retorcerse mientras grita Y empieza a perseguir a Rose Ella corre y nos damos cuenta de que hay un montón de esas cosas Y todas la están persiguiendo a ella Esas cosas logran alcanzar a Rose y arrastrarla Y todos empiezan a llorar como si fueran bebé Aunque empiezan a desaparecerse de la nada Rose se había desmayado Y cuando despierta ya es de día Y sigue con la búsqueda de su hija Mientras Rose estaba caminando Llega esta señora Rose empieza a decirle que necesita ayuda para conseguir a su hija Que probablemente esté lastimada La señora le dice que ella también perdió su hija Que ellos la lastimaron Que son malvados Rose le muestra una foto de su hija a la señora Por si acaso la ve Y la señora empieza a decir que es de ella Intenta tirar a Rose por un acantilado Pero Rose la empuja y sale corriendo Estamos con Chris, el esposo de Rose Él está buscando a su esposa y su hija Y llega donde el taller de este señor Pregunta que cómo puede llegar a Silent Hill Pero no le quiere decir Así que él le ofrece un poquito de dinero Rose seguía corriendo hasta llegar a su auto En el auto ella intenta llamar a su esposo Pero no tiene señal Mientras le deja una nota de voz Llega la oficial La oficial la baja del auto y la esposa Y ahora intenta comunicarse por radio Pero la radio tampoco funciona Ellas deciden caminar hasta llegar a la salida Ya que la oficial tampoco tiene su moto A Chris le llegó la nota de voz Que le envió Rose Chris llega a la entrada de Silent Hill Y ahí hay unos oficiales Los oficiales están buscando a su compañera La oficial Juntos van a entrar a Silent Hill Para buscar a las chicas Volvemos con Rose y la oficial Ellas estaban camino a la salida Pero vemos que se encuentran con un acantilado Y no hay más camino Rose trata de explicarle a la oficial Que no hay salida Pero la oficial no la escucha Y no le quiere quitar las esposas A lo lejos ven como algo se acerca Pero ese algo no tiene brazos Mientras esa cosa se acerca Rose le dice a la policía que dispare Pero la policía solo le dice a esa cosa Que se quede donde está Y que no se mueva Esa madre le tira un ácido Ahora si la oficial procede a disparar Mientras pasaba esto Rose aprovechó y salió corriendo Rose entró a una escuela Y ahí encontró una linterna Y unas cosas más Mientras revisaba el lugar Para ver si ahí estaba su hija Ve que alguien se va acercando Y es un grupo de personas Con unos trajes raros Ellas salen chinga de ese lugar Y llega otro para esconderse En un pupitre Encuentra unas marcas de unas manos Y entre las marcas dice Bruja Levanta el pupitre Y ahí encuentra unos libros Con el nombre de la dueña La cual es Alesa Mientras mira los libros Al fondo vemos que pasa corriendo una niña Empieza a perseguirla Llegan hasta un baño Y mientras la busca escucha como una niña llora Ella revisa cada uno de los baños Y se encuentra con una persona atada con alambres de púa Y torcida por la mitad Si vas en esta parte del video es porque te está gustando Así que dale like Y deja un comentario para que youtube lo recomiende Y si eres nuevo te invito a suscribirte activando la campanita Ahora si sigamos En la pared hay unas letras Que dicen Te desafío A un doble desafío Rose se acerca a la persona que está atada con alambres de púa Y de la boca de él saca algo Cuando iba a salir del baño Se da cuenta de que aquellas personas con traje están allá afuera Y la vieron Aquellas personas estaban tratando de tumbar la puerta del baño Para agarrar a Rose Pero de la nada se van corriendo Justo en ese momento La sirena que sonó antes empieza a sonar de nuevo Todo el lugar empieza a oscurecerse Y vemos que las paredes del baño empiezan a pelarse Al fondo del baño Rose escucha un golpe Y esta madre aparece Es la cosa que está atada con alambres de púa Y doblada por la mitad Todo lo que esa cosa toca empieza a pudrirse Rose sale corriendo Y un montón de bichitos empiezan a salir del suelo Cuando Rose baja Ve a tres personas siendo atacadas por esos bichos Son un montón de bichos Rose estaba buscando una salida del lugar Mira hacia abajo y todo está prendido fuego Antes de tirarse por una ventana Ve a una niña Una niña que da bastante miedo La niña estaba dibujando algo Y si nos fijamos bien Estaba dibujando encima del dibujo Que Rose antes le mostró a su hija Preguntándole que por qué lo había cambiado Rose se asusta y se tira por la ventana Rose apenas se estaba recuperando de la caída Y vemos como se acerca este tipo Super hiper mega triplemente mamadísimo Cielos que macizo Y para rematar tiene dos espadas gigantes Rose sale corriendo de ahí Chris y algún oficial ya están adentro de Silent Hill Buscando a las chicas En un lugar Chris había sentido el aroma de su esposa Pero el otro oficial le dice que se vayan Porque es peligroso estar ahí Volvemos con Rose Ella estaba tirada en el piso lamentándose Mientras vemos los bichitos acercándose La oficial llega y la arrastra Y se encierran en un cuarto juntas Estando encerradas Están escuchando como alguien se acerca Mientras arrastra un pedazo de hierro Es el tipo con las super espadas Esa madre empieza a atravesar las puertas con eso Esa madre con su mega espada Intenta rebanar a las chicas Y al mismo tiempo abre un hueco en las puertas Para que esos bichos puedan entrar Aquella cosa estaba a punto de entrar Pero la oficial empieza a dispararle en la mano De la nada deja de intentar entrar Y los bichitos se murieron Ahora empiezan a desaparecer El hueco que habían hecho en la puerta empieza a cerrarse Y la pintura de las paredes empieza a volver Rose y la oficial estaban caminando por el lugar Y escuchan a una señora gritando Llegan al lugar Y la señora le está tirando piedras A la otra señora que vimos antes La señora que estaba tirando piedras Se llama Ana La otra señora se fue corriendo La oficial le pregunta a Ana Si hay más personas ahí Y ella dice que sí Estamos con Chris Él encontró unos archivos policiales de Silent Hill Ahí ve la foto de esta chica En el registro dice que la chica estuvo en un orfanato Y Chris hace una llamada Para averiguar la dirección del orfanato Volvemos con las chicas Ellas estaban buscando la habitación 111 Cuando llegan donde se supone que debe estar No está Ana empieza a contar Que sus antepasados solían quemar brujas Esto para evitar el apocalipsis Rose rompe una pintura de una bruja Que estaba justo enfrente de ella Y ahí está la habitación 111 Las chicas entran a la habitación Estando adentro Rose ve una niña llorando Y se la acerca Es la niña que estaba dibujando antes Y es igualita a la hija de Rose Parecen gemelas Rose le pregunta por Sharon La niña abre sus brazos Y se le prende en fuego Ahora ya prende fuego todo el lugar Pero esto Rose solo se lo estaba imaginando Y la niña simplemente desapareció La niña es Alexa Y Rose dice que ella fue la que provocó el accidente en ese lugar De la nada Ana empieza a gritar Y dice que se tienen que ir Porque la oscuridad ya viene Las sirenas empiezan a sonar Y las chicas van corriendo directo a la iglesia Vemos que un montón de gente también está corriendo a esconderse en la iglesia Rose se queda hablando con la señora Que casi la tira por el acantilado Y la trata de convencer de que entra a la iglesia Pero la señora no quiere Ella dice que son mentiras Y que no deben entrar ahí Rose le pregunta a la señora que qué es lo que quiere Y ella responde que el mal se despierta vengativo Todo se está haciendo muy oscuro Así que las chicas tienen que entrar ya Ya se hizo oscuro y todo empieza a cambiar Las cosas de las paredes empiezan a arrancarse Ahora aparece el tipo super hiper mega mamadísimo Con sus espadas Rose y la policía estaban a punto de entrar a la iglesia Pero el tipo mamadísimo agarró a Ana Esa madre le arranca toda la piel del cuerpo Y se la tira a las chicas Pero las chicas lograron entrar a la iglesia Las demás personas que estaban en la iglesia Empiezan a gritar que Rose y la oficial son unas brujas Y proceden a atacarlas También las están culpando por la muerte de Ana Diciendo que fue culpa de ellas que el maligno la atrapara Todos los de la iglesia ignoran a Rose y a la policía Y se ponen a rezar Estamos con Chris Él llegó a un orfanato Está tratando de encontrar información sobre su hija Pues de ese orfanato la sacaron También está tratando de encontrar información sobre esta chica La cual es idéntica a la hija de Chris Y también estaba en ese orfanato La señora le dice que no le puede dar información de los niños El oficial que estaba con Chris llega al lugar Lo estaba siguiendo Cuando llega la monja se va Y dice esto no puede saberse Los tres se sientan a hablar El oficial conoce a la niña que está buscando Chris Al oficial le dijeron que esa niña no sobrevivió aquella noche al gran incendio de Silent Hill Él dice que habían unas personas en ese lugar Unos fanáticos Y fueron ellos los que le hicieron daño a la niña El oficial le muestra sus manos a Chris Y le dice que se vaya para la casa O lo mete a la cárcel Volvemos con las chicas Ellas estaban hablando con la que da las órdenes en la iglesia Y Rose le estaba preguntando por su hija Pero la señora le responde que solo el demonio sabe La encargada de la iglesia lleva a Rose y compañía a un lugar En este lugar le muestra este mapa Es el mapa de Silent Hill Y también le muestra el lugar exacto de donde está el demonio de la oscuridad El plan es que Rose vaya a recuperar a su hija Rose empieza a memorizar el mapa Luego le abren las puertas para que se vaya Aclaro que la señora encargada de la iglesia dice que nadie vuelve de la oscuridad Todos terminan muertos La encargada de la iglesia le quita el collar a Rose Y ahí ve la foto de su hija Al darse cuenta que es idéntica a la niña malvada Empieza a decir que Rose es una bruja Y que la detengan La oficial empieza a darle putazos a todos los que estaban con la señora y la iglesia Esto para que Rose logre escapar Rose logro escapar Pero la oficial se quedó ahí adentro Y ya no tiene más balas Vemos como empiezan a darle putazos entre todos La oficial estaba malherida en el piso La encargada de la iglesia da la orden de que la terminen de matar Y proceden a seguir dándole putazos con unos tubos de hierro Hasta matarla Dejen su F por la oficial Volvemos con Rose Ella iba corriendo Recordemos que memorizó el mapa En el camino se topa con estas cosas Que son enfermeras No pueden ver pero si escuchar Algunas tienen navajas Y otras tienen pedazos de hierro Rose va pasando muy despacio entre ellas Pero una de ellas la siente Y empieza a tirarle con la navaja Mientras le tira Le va cortando el cuello a las demás enfermeras Rose logra salir corriendo de ahí Ahora estamos en un recuerdo de la hija de Rose Vemos como los compañeros del colegio le decían Quemen a la bruja Refiriéndose a que la quemen a ella Esto porque los padres de los compañeros decían que ella era mala En este recuerdo vemos a la señora de la iglesia Ella es la hermana de la madre de Sharon La señora le decía a su hermana que su hija era la inmundicia Que era el pecado Ella le entregó su hija a su hermana Esto supuestamente para restaurar el pecado y traer la paz A la niña la amarraron encima de una fogata Y la estaban quemando viva Pero en ese momento la fogata se voltea Y prende fuego todo el lugar Dalia vio como quemaban viva a su hija Y no hizo nada Aunque trató de ayudar a lo último Pero no la dejaron A la niña la sacaron del lugar quemada Pero estando viva En resumen Mientras la niña se recuperaba Se llenó de odio y rencor Se le apareció el demonio E hizo un pacto Todo esto con el fin de hacer sufrir A todas las personas que la niña quisiera Ella está en el cuarto donde estaba Letza Cuando estaba en el hospital Y ahí estaba la enfermera que la cuidaba Aunque ella no muestra su rostro En la camilla vemos a Letza Pero ya grande Aún con el cuerpo quemado Esta niña se aparece Y dice que es la parte oscura de Letza Rose pregunta por su hija Sharon Y aquella niña le responde que ella no es su hija Que es de Letza La que está en la camilla Sharon es lo que quedó de Letza Es decir la parte buena La bondad La niña se acerca a Rose Y le dice que suba a la iglesia Y le diga a todos la verdad Ahora procede a meterse en el cuerpo de Rose Vemos la cara de la enfermera Y ella tiene la cara cortada Y no tiene párpados También los ojos los tiene blancos Estamos con Sharon Ella estaba dormida Pero llega su tía la religiosa Y quiere llevársela Llevan a Sharon y a su madre Dalia a la iglesia Las van a quemar La tía religiosa Que por cierto se llama Cristabela Está convenciendo a todos ahí De que la niña es una bruja Y que hay que deshacerse de ella Ahora vemos que tienen a la oficial colgada y atada No está muerta como yo pensaba La oficial empieza a gritar para que suelten a la niña Cristabela se enoja Y hace que prendan la fogata Ahora empiezan a quemar viva a la oficial Luego de quemarla Proceden a atar a la niña Pero justo en ese momento llega Rose Todos empiezan a decir que Rose es una bruja Ya que regresó con vida de la oscuridad Ella empieza a gritarle a Cristabela Que le diga la verdad a la gente Porque todos ellos ardieron quemados en el fuego Que hicieron para poder quemar a la niña Es decir Todos ellos ya están condenados Pero se niegan a creer Rose da tremendo discurso Pero todo eso vale Gaber Ya que Cristonela procede a apuñalarla en el pecho Recordemos que a Rose se le metió el demonio antes Y la sangre de Rose cae en el suelo La sangre de Rose va haciendo que todo el suelo empieza a destaparse Y se abra un hueco en medio de la iglesia De ese agujero en el fondo vemos que va subiendo Alexa Y la herida que tiene Rose en el pecho empieza a taparse Un montón de alambres de púa levantaron a Alexa Y estos agarran a su tía La agarra de las patas y se las abre Unos alambres de púa se le meten por la entrepierna Y empieza a botar sangre Un montón de alambres de púa se empiezan a salir del cuerpo de Cristonela Esto hasta partirla por la mitad Asimismo Alexa empieza a matar a todos los seguidores de Cristonela Cuando todo el desastre acabó Rose salió de la iglesia con su hija y volvió a su coche Mientras iba camino a casa Llamaba a su esposo Christopher Él contesta el teléfono Pero él no escucha nada Como si hubiera interferencia Y ella sigue hablando Como si él le estuviera respondiendo Salen de Silent Hill y llegan a casa Pero todo sigue nublado Chris está ahí mismo en la casa Y vemos que él todo lo ve normal Y así termina Silent Hill Coméntenme que les pareció la película y el resumen Gracias por ver Da like Suscríbete Ativando la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir ¡Apid! 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 Y no olvides Janet